Cobie es una coballita macho, se la encontró una chica en el campo, llevaba días perdida por ahí y nada, la verdad que acudió aquí al hospital bastante deshidratada, con mucho miedo, un poco desnutrida y con mucho dolor abdominal. Le realizamos una radiografía de abdomen y vimos que tenía una parada intestinal y como veis también tiene un apodo de hermatitis en las extremidades posteriores y bastante suciedad en los conductos del oído. El tratamiento que le hemos puesto es un antiinflamatorio para bajar la inflamación de las patitas y hemos usado también procinéticos para impulsar los movimientos intestinales y favorecer la defecación y el apetito del animal. El animal se va a quedar ingresado hasta que se recupere y en el momento en que se recupere le pondremos en adopción a la espera de algún adoptante que se quiera hacer cargo de ella.